www.rosetabiblia.com Malaquías. 1. Carga de la palabra de Jehová contra Israel, por mano de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a con acento Jacob. Y a con acento Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, mas tornemos a con acento edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré. Y les llamarán provincia de impiedad, y pueblo contra quien Jehová se airó para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a con acento su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a con acento vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué decís? La mesa de Jehová es despreciable. ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo? ¿Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, o con acento, el enfermo, no es malo? Preséntalo pues a con acento tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o con acento le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orada con acento, la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. ¿Les seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas, o con acento alumbre en mi altar de balde? Yo no recibo contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Porque desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar se ofrece a con acento mi nombre perfume, y presente limpio. Porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, o qué trabajo, y lo desechasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o con acento cojo, o con acento enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el engañoso, que tiene macho en su rebaño, y promete, y sacrifica lo dañado a con acento Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Malaquías. 2. Ahora pues, oh sacerdotes, a con acento vosotros es este mandamiento. 3. Si no oyeréis, y si no acordaréis dar gloria a con acento, mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. 4. Ve aquí, yo os daño la cementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese en mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. 6. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió, y delante de mi nombre estuvo humillado. 7. La ley de verdad estuvo en su boca, y con acento iniquidad no fue hallada en sus labios. 8. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a con acento muchos hizo apartar de la iniquidad. 9. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley. 10. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 11. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a con acento muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. 11. Por tanto, yo también os torné viles y bajos a con acento todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. 12. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a con acento su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? 13. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén ha sido cometida abominación, porque Judá ha profanado la santidad de Jehová que amó, y casádose con hija de Dios extraño. 14. Jehová talará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, y al que responde, y al que ofrece presente a con acento Jehová de los ejércitos. 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a con acento presente, para aceptarlo con gusto de vuestra mano. 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 16. Pues que, ¿no hizo el uno solo, aunque tenía la abundancia del espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. 17. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. 18. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que sea repudiada, y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. 19. Guardaos pues en vuestros espíritus, y no seáis desleales. 20. Habéis hecho cansar a con acento Jehová con vuestras palabras. 21. Y diréis, ¿en qué le hemos cansado? 22. Cuando decís, cualquiera que mal hace agrada a con acento Jehová, y en los tales toma contentamiento. 23. De otra manera, ¿dónde está el Dios de juicio? 23. Malaquías. 3. Ve aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. 24. Y luego vendrá a con acento su templo, el Señor a con acento quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a con acento quien deseáis vosotros. 25. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 26. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? O con acento, ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? 27. Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 28. Y sentarse a para afinar y limpiar la plata. 29. Porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a con acento oro, y como a con acento plata, y ofrecerán a con acento Jehová ofrenda con justicia. 29. Y será suave a con acento Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. 30. Y llegarme a con acento vosotros a con acento juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, 30. Y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda, y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. 31. Porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 32. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. 33. Tornáos a con acento mí, y yo me tornaré a con acento vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 34. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Robará el hombre a con acento Dios, pues vosotros me habéis robado. 35. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. 36. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 37. Traed todos los diezmos a la alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, 37. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 38. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. 39. Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 40. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? 41. Habéis dicho, por demás es servir a con acento Dios, y que aprovecha que guardemos su ley, y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. 41. Decimos pues ahora, que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. 42. Bien que tentaron a con acento Dios, escaparon. De entonces, los que temen a con acento Jehová, hablaron cada uno a con acento su compañero. 43. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a con acento Jehová, y para los que piensan en su nombre. 44. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer. 45. Y perdonaré los como el hombre que perdona a con acento su hijo que le sirve. 45. Entonces os tornareis, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a con acento Dios y el que no le sirve. 46. Malaquías. 4. Porque aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. 47. Mas a con acento vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerás salud. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 48. Y hoyaréis a con acento los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. 49. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en orebo ordenanzas y leyes para todo Israel. 50. Ve aquí, yo os envío a con acento Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. 51. Él convertirá el corazón de los padres a con acento los hijos, y el corazón de los hijos a con acento los padres. 52. No, sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. 53. ¿0